Bueno, acaba de llegar, sabemos, todo el mundo lo conoce, sabemos el nivel que puede dar, lleva un tiempo lesionado, parado, pero bueno, ha venido muy bien, se está integrando poco a poco, yo no lo voy a descubrir, ya sabéis el nivel que tiene, del equipo que viene y en los equipos que ha jugado hasta un nivel espectacular y ojalá veamos al mejor Diego Costa porque necesitamos de todos, necesitamos estar todos al máximo nivel y ojalá que así sea. Sí, bueno, está claro que después de la derrota del otro día, bueno, nos obligaría a ganar igual, lógicamente que cuando vienes de una derrota siempre parece que te juegues más, pero bueno, ahora empieza la segunda vuelta, yo creo que todo el mundo al principio de temporada afirmaría estar en la posición en que estamos, yo creo que si hacemos un balance de toda la primera vuelta es más que positivo y bueno, afrontamos la segunda vuelta con esa misma ilusión, con esas mismas ganas de hacerlo bien, sabiendo que van a venir momentos malos seguro porque le pasa a todos los equipos y bueno, esta semana, como dices tú, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la liga, pero bueno, confiamos mucho en nosotros, en jugar en casa, en Vallecas, aquí hemos ganado equipos muy importantes y bueno, y confiamos en que si hacemos las cosas bien y si estamos bien, pues vamos a tener nuestras opciones de ganar. Bueno, puede ser, no venía participando mucho en esa época al principio, si entraba y entraba o de titular o jugaba minutos, hubo ahí una época, una parte de la temporada en que me costó entrar, no entraba y bueno, sí que tuvimos una charla en la que los dos expusimos lógicamente lo que pensábamos y bueno, a partir de ahí, pues sí que he tenido más confianza, más minutos y bueno, y contento lógicamente, ¿no? Cuando uno juega al fútbol lo que quieres jugar y hacerlo bien, interés minutos y bueno, sí que puede ser que a partir de ahí, pues bueno, el míster me empezó a dar más minutos, me empezó a dar confianza y creo que bueno, pues que estoy respondiendo a esa confianza y bueno, y espero pues seguir haciéndolo. ¡Gracias!